Manda, los que están allá lejos, ¿me escuchan? ¡Qué cool! Hace unos ayeres me pidieron un show de roja en vivo y salió esto. Y antes de arrancar, vamos a jugar un juego. Tengo un tema que me pidieron en redes. Si no es el tema del que querían que hablara, lo siento. Ya esa votación sucedió. Pero quiero hablar de un tema que me apasiona, me llega al corazón y es algo que además, por primera vez, escuchen esto, por primera vez que me subo a este escenario, no es un tema de mi vida. ¡Oh, Dios mío! Un aponente que no va a hablar de su vida ni de un producto. ¡Sáquenla! Vamos a jugar un juego donde yo les pregunto a ustedes si esta noticia o este encabezado de noticia es falso o verdadero. En el 2016, Mozart vendió más discos que Beyoncé. Si es falso, levanten la mano. ¿Verdadero? Dos, tres, cuatro, va, ok, perfecto. Nota verídica. Ni Adele, ni Beyoncé. Muy bien. Segundo encabezado. Lady 100 pesos firma contrato para estar en novela de Televisa. Falso. Manos. A ver, ya no confían. No sé, Ofelia, güey. ¿Verdaderos? Muchos más, ok. Esta noticia es totalmente falsa. Lady 100 pesos la desmintió en una entrevista. Una más. Baltimore, Maryland implementa un nuevo programa social que se llama Un fin de semana sin asesinatos. Señores ladrones maleantes, señores malas personas, por este fin de semana, por favor, por favor, no asesinen a nadie. ¿Falso o verdadero? ¿Manos con falso? Algunas, ok. ¿Manos con verdadero? Ya dicen esta, ya. Sabrán que fue totalmente verídico. Próxima. Les prometo que son pocas. Gobernador regala balones de fútbol, anillos en silla de ruedas. Y es de, sí, lo conocemos. El SAT cobrará impuestos por el uso de las tarjetas de crédito. Falso. Verídico. Todos, pues, obvio, es el SAT, güey. La gente que sabe de esto sabrá que el SAT lo viene haciendo desde el 2014. Y la que más me divierte es junto a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, Trump ahora quiere crear una fuerza espacial. ¿Falso? ¿Algunos? ¿Verídico? ¿Chingo de manos? Hasta en la página de la Casa Blanca está. El presidente Trump anunció que quiere hacer una estrategia de defensa espacial. ¡A huevo! ¿Qué complejo que es saber si las noticias son verdad o mentira? Y me pidieron que hablara de esto. Me presento porque no puedo ser tan creída de andar por la vía diciendo ¡Oh, a huevo! ¿Saben quién es esa vieja, güey? ¿Alguien de aquí no sabe quién es Ofelia Pastrana, de paso? Algunos por ahí atrás sí, ¿no? Yo estaba sentado acá, estoy esperando a Big Man y se subió esta vieja. ¡Qué pedo, güey! No se asusten, yo hago una cosa que se llama La Explicatriz. Soy estandopera, pero también hago streams. Y estoy en YouTube y en Twitter. Soy una mujer abiertamente trans. Era hace una época que una mujer barbuda, todo lo que tenía que hacer era subirse al escenario y sentarse. Hoy en día hay que aprender a hablar en público, güey. Perdón. Pero vengo de agencias. Y he trabajado con muchas marcas de comunicación. Y con muchas personas que están en el rubro de la comunicación. YouTubers, twitcheros, personas que están en tele y en radio y quieren entrarle a YouTube y a Twitch y al revés. Yo también he trabajado con una cantidad de marcas. Haciendo estrategias digitales y demás. Entonces, este tema, del cual quiero hablar hoy, es un tema que seguramente habrán escuchado mencionar en otros lugares. Pero como dijeron Ofelia, por la moda al nazareno, explícame, güey, que no entiendo. No sé. Y quiero saber. Y es que tenemos un problema, güey. Tenemos un complejo problema, donde de repente todo está mal. Y es como si alguien le hubiera dado el almanaque del tiempo. Este personaje viajó al pasado, cambió el pasado. Y ahora, como nos movieron la jugada de la información, ya no sabemos qué es real, güey. Como las noticias. ¿Sí ven como ahí el sillón es el que dice que es real? No. Ok. Perdón. Yo así, jurándome súper lista, haciendo esa slide. A juzgar por lo que nos dice nuestro corazoncito, a juzgar por lo que nos dicen los medios, el planeta está en una situación horrible. ¿No? O sea, parecería que la vida hoy es como una escena de este corte, no sé si ubican esta película, pero que todo te persigue, todo está detrás de ti, toda la gente te quiere hacer daño, todo es horrible, yo por qué nací, por qué estoy acá, cómo es posible que todavía tenga cosas y pertenencias y me van a robar en algún momento. Hasta que llega Robocop. Pero, nos asumamos por las estadísticas y no es tan verdad. Esto es, estadísticas de gente viviendo en pobreza extrema, a la baja. Estadísticas de gente que sabe leer y escribir. Muchas más que antes. Yo sé que parece que no, pero sí. Estadísticas de gente educándose. Mucho más que en ningún momento en la historia, por lo menos desde que tomamos nota. Estadísticas de gente viviendo en democracia. Ya sé, democracia. Muchas más que antes. Y mi estadística favorita, bebés que sobreviven a los primeros cinco años de vida. Esta estadística me llama mucho la atención porque ubica en este cuento que nuestros abuelos tuvieron como de a 15 hijos, porque sus abuelos también, solo que no todos sobrevivieron. Ahora sobrevivieron muchos bebés y tenemos un tema con la sobrepoblación. Pero es pensar que no más asomándose por esto, güey, estamos en la mejor época de la existencia de la humanidad. Tecnología como nunca. Conectividad como nunca. Y sentimos que el planeta es horrible. ¿Cómo puede ser horrible si tenemos gatitos, güey? Digo. Entonces, quería hablar de algo acerca de ese problema que tenemos, de cómo sí sentimos que las cosas están mal. Y cómo no. Todos tenemos un amigo, cercano, primo, conocido, que le pasó algo. Todos tomamos medida de cuidar nuestras pertenencias, porque nos enteramos que ya se habla de cómo los ladrones tienen escáneres para saber dónde hay laptops en los coches, güey. Y es de no mames. Pero después vas y te asomas y sí, sí hay gente que está andando con detectores NFC a ver si despierta algo por ahí. El otro día alguien me dijo, es que detectan las pilas. Y yo, güey, no son superhéroes, güey. Pero sentimos, sentimos que las cosas están horrible más que antes. Y quiero enfatizar en ese más que antes, porque si nos asomamos por las estadísticas, la verdad es que siempre ha sido horrible. Pero no más que antes. ¿Me explico? De hecho, en algunas métricas, a la par. En algunas métricas, tantito más abajo. Esto para mí es sumamente importante, porque como persona que se asoma por las estadísticas, o sea, soy econometra, pero no ejerzo, soy youtuber también, así que me jodí. Pero asomándose por los números, las cosas no se han puesto peores en los últimos 5 o 10 años. ¿Me explico? Pero si pensamos eso, ay, yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa, esto no era así. Y es el esto no era así que me salta, y es lo que quería hablar. Porque tenemos un término que estamos usando mucho, que se llama fake news. Las noticias falsas. La primera vez que me subí a uno de estos escenarios, las noticias falsas más cabrones las publicaba un sitio que se llamaba El Deforma. que tristemente ya no está tan presente. Pero eran evidentemente falsas. Bueno, excepto para los que cayeron. Entonces el cuento es que los medios de comunicación están muy rotos. Y yo soy youtuber, sé que ya tengo un sesgo. Soy tuitera, sé que tengo un sesgo. No tengo un periódico, menos mal. Pero es que de repente todo el mundo está hablando de esta cosa. La posverdad. Y me dijeron, Ophelia, ¿me explicas qué chingadas es la posverdad? Y yo ahí voy. Un segundo lo googleo. Tiene que haber una definición. Fíjense que la posverdad es la creencia o afirmación de que una afirmación particular es verdadera en función de la intuición o la percepción de un individuo o individuos. Estoy leyendo cómo lo escribí, ¿no? Las percepciones. Pero el punto es, esto es independiente de la evidencia, la lógica o el examen intelectual o los hechos. La posverdad es un momento muy bonito decir mentiras. ¿No? Como para decirle a tu mamá, no, no, no mamá, te lo juro, no es mentira, es solo posverdadero. Pero es algo que está sucediendo mucho. Porque como lo dice el señor Stephen Colbert, en su primer show, cualquier periodista le puede leer las noticias a usted. Él dice, yo prometo sentirle las noticias a usted. Y esto es sumamente importante porque esto es el hoyo en el que estamos atrapados ahora en la era del internet. Y es que la posverdad no es por accidente. Hay una cantidad de cosas relacionadas a lo que sucede en los periódicos, en los noticieros, que no nos damos cuenta y pasan de a diario. ¿No? Porque una cosa es, no, es claro, metieron las patas, reportaron que en el sismo X, Y, O, Z y realmente no pasó. Pero están haciendo cosas más bien de esta índole que no eran tan presentes antes. Esto, por ejemplo, es un tuit de algo que sucedió donde gente que estaba a favor de Trump se topa con activistas que Reuters reporta como personas que son activistas en pro de la paz. y después dicen, no, no, ¿saben qué? Ok, perdón, resulta que no eran ese tipo de activistas. El problema es que la nota que reportan es viral, 2,000 comentarios, 336 retuits y la corrección no. Esto es estrategia, güey. Esto es comunicación desde digo las cosas como no son, no sé si verificado o no y me vale y luego digo, ah, siempre no. Es algo que podría aún hacer en familia, pero está pasando a nivel cómo nos informan y es que esta gente sabe, sabe que cada que a ti te corrigen un hecho a nivel informático, digo, noticias, la gente igual se queda con el eco de lo que pasó antes. Se le llama belief eco, justo, es un, bueno, esa corrección a lo mejor fue, no sé, yo como que ese güey como que a lo mejor sí es narco, ¿no? Ese güey como que a lo mejor sí, sí tiene problemas o la corrección es claro porque le pagaron al medio para que la descaguen, ¿no? Les voy a hablar de dos estudios en particular donde uno es el cómo nosotros cuando vemos a alguien que se está riendo queremos compartirlo. ¿no les pasa? Un compañero por allá jajaja y tú ¿qué? ¿qué güey? ¿qué? A ver, ¿no? Entonces, por un lado les traigo la atención al hecho que la gente quiere compartir lo que nos causa risa. Esto es psicológico y no tiene nada que ver con cómo nos crían, esto sucede alrededor de una cantidad de países, etc. y luego hay otra cosa que se llama el castigo altruista que es cuando tú le enseñas cosas a alguien así esa persona por algún motivo no le guste o se sienta mal y te haga a ti sentirte mal. Ese momento de mamá de me duele más a mí está programado psicológicamente y el castigo altruista podría explicar por qué nos encanta compartir noticias donde están chingando a la persona de al lado y te chingas a ti también y un ejemplo están robando en tu cuadra mija esa es una labor educativa pero no te han robado a ti es más puede que ni suceda en tu zona pero comenzamos a compartir estas cosas por esto que llamamos el morbo y es que hay dos modos de ver cómo nos vamos a acabar consumiendo como humanidad por fuera de la muerte calórica del universo llegó perdón y es ver cómo por un lado está esta distopia tipo 1984 donde nos controlan con miedo y eso es lo que nos va a arruinar o del otro lado está esta distopia tipo Brave New World creo que es Mundo Feliz perdón gracias 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 esta distopia tipo Mundo Feliz donde nosotros mismos nos destrozamos con lo que nos gusta risa castigo ¿les sorprende cuando luego ven que las noticias se volvieron estas dos cosas? memes y escándalo risa y castigo ¿no? y el pedo todo el pedo el por qué llevamos una semana tratando de descifrar o sea yo no entiendo yo puse mis cosas en Facebook sabiendo que los cabrones iban a compartir todo el problema es que hay gente que sabe justo cómo movernos psicológicamente con estas herramientas es el abuso de la posverdad esto esto que viene definitivamente si es posverdadero no lo he confirmado pero podría ser que si de repente cachan que un partido político está contratando Cambridge Analytica Cambridge Analytica cierra se desaparece de la faz de México y de repente la gente deja de escuchar del partido y del político a nivel memes ¿no? ¿no era muy cabrón? como este güey tenía memes en todos lados hasta enero desaparece Cambridge Analytica y hasta sentimos que ya no está en la carrera güey esto es el reggaetón de Pepe Mead ¿qué? pero es parte de la comunicación oye Ophelia por el amor de Nazaret no aterriza eso ¿de qué estás hablando? ¿qué tiene que ver con lo tuyo con lo que haces? es que esto no solo pasa en los medios no tiene que ver con los periódicos sino que sucede una cantidad de espacios en el internet como el tema de los influencers yo tengo 800 mil seguidores en redes sociales de los cuales les aseguro que por lo menos la mitad son bots y es divertido pensar que es un ejército de bots que ojalá algún día los pudiera enviar a hacer algo güey cocíname no sé se van apilando güey esta foto viene de un artículo de una revista que se llama Playground Mag que no tuvo ningún problema con crear una influencer falsa comprarle un chingo de seguidores y luego ir con las marcas y consiguió patrocinios para una persona que no existe güey eso debería ser fraude de algún nivel esto es una máquina vending machine expendedora que vende likes está en Rusia pero tú puedes ir y de plano así comprar seguidores y likes en Instagram ¿qué? a la derecha hay una cotización de lo que se puede comprar a nivel bots y les leo en Facebook super share likes a fanpage reacciones a publicaciones likes en YouTube vistas views likes a video dislikes a video suscriptores comentarios personalizados güey pues estos bots ya escriben güey está muy cabrón pero en México logramos vamos a automatizar al palero el acarriado ya es digital y es muy loco porque yo me he parado en este escenario varias veces a hablar del tema de redes y esto es una viñeta específica que tenía en mi presentación donde yo decía algún día el tema de cuántos seguidores tienes se va a acabar porque vamos a supuestamente en mi visión perder la percepción de cuántos seguidores tiene cada persona ¿me explico? cuando tú ves tres páginas que una tiene ocho millones la otra nueve millones y la otra diez millones tú dices pues güey son grandes ¿quién es más grande? Yuya o wherever bueno pues wherever es mayor y es más alto Yuya es así taponcito chaparrita llega un momento donde te deja de importar porque son números tan grandes que dices ¡meee! un millón más un millón más un millón y yo decía que en algún momento algo iba a pasar con los seguidores nunca pensé que se iba a colapsar la importancia del seguidor por culpa de los bots y el problema es que yo soy usuaria de los medios de comunicación digital porque se supone que casi lo puedes medir todo pero de repente ya no sabes nada de repente el internet se volvió más oscuro que los medios tradicionales güey se volvió sin city todo el mundo te quiere robar algo te quiere sacar algo te están estafando volteas a ver a alguien y te sacaron un pedazo de la cabeza es horrible mi internet de hoy ya no es lo que se veía venir hace 10 años hay cuentas que se dedican a literal sacar en público los trapitos de quien está comprando bots esa es una cuenta que se llama mexican fake blogger está en instagram gente muy divertida para platicar capaz si están a cabo ¿no? y van con los influencers analizan su crecimiento y dicen este güey a lo mejor tiene tantos seguidores falsos y dices a huevo chingón vaya pues los famosos son falsos nunca había escuchado esa historia antes ¿no? básicamente la vida real alcanzó el internet y lo que teníamos era un espacio que habíamos pensado que era re bonito y encontramos como darle la vuelta y aquí es donde te preguntas ¿por qué está pasando esto y qué podemos hacer? esta plática justo se llama ¿cómo? ¿cómo vamos a poder confiar en el internet si todo esto te quiere robar estafar o mentir? ¿qué pasa con twitter y facebook? güey ellos saben cuántos bots hay ¿no? a huevo tienen que saber tiene que ser más o menos fácil poder identificar quién es bot y quién es persona a veces el cuento es que se nos olvida pero las redes sociales le pertenecen a alguien y esas personas que están invirtiendo en las redes sociales están haciendo un tipo de inversión que se hace en Silicon Valley que se llama una compra de tracción inviertan en una empresa cuando cuando más o menos está despegando si es una empresa de índole digital le das tanto de dinero y va a crecer un chingo ¿por qué? porque si yo le doy ese dinero a un franquiciatario de McDonald's ese güey luego tiene que contratar personas tiene que contratar espacios y capacitar y luego tiene que construir los restaurantes en algunos casos que toma tiempo pero una startup tírale 10 servidores más y triplicas tu capacidad ok va pues un sysadmin pobrecito fuera de chista los sysadmin a veces los tratan mal pero no lo temo tengo una amiga los vaca haciendo caras de sí ¿es verdad? pero lo importante aquí es eso percepción de tracción si la red social se siente que funciona crece entonces invierten más las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto y eso hay que considerarlo porque si crece su número de usuarios reciben más inversión sean bots o no si se fijan el momento en el que Twitter se entre comillas se arruinó por así decir para los nostálgicos que dicen güey esto no pasaba antes ahora es un desmadre es más o menos cuando comenzaron a poner el número de likes en público ahora la gente tuitea para tener likes y retweets antes también pero ahora es súper importante ¿por qué todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores hay en mis redes sociales? neta neta pues para que yo me sienta mal si no tengo tantos como mi cuate de al lado entonces juegan con nosotros y con nuestra psicología y le entran al juego de los bots evidentemente cuando ya se vuelve un escándalo ridículo pues ahí sí toca ir y disculpar no perdón ¿saben qué? luego de perder seis mil millones de dólares recapacité y pues sí disculpas no lo siento Facebook no quería compartir sus datos y perdón con todos ustedes por haber hecho este desmadre hay gente de Facebook hablando de si ellos arruinaron el tejido de la sociedad valga medios entonces lo hacen los medios lo hacen las redes sociales ¿importa? pues en esto de la publicación de noticias e información en el Sin City que es el internet ahora tuvimos una historia muy bonita hace unas semanas dando una youtuber colombiana habló acerca de sus preferencias en el tema de lo LGBT y sí de repente salió a decir ¿saben qué? yo tolero a la gente gay pero es tan mal ¿no? se volvió muy polémico y lo divertido para mí como persona nerda de análisis que también está en YouTube fue ver lo que sucedió en respuesta todos salimos a platicar y mientras estábamos quejándonos de Kika de cómo es posible ¿cómo dices eso? o sea ¿qué te pasa? ¿qué onda? y todas ¿no? mi respuesta o sea yo pienso ¿qué? ¿no? esta mendiga le puso ocho breaks de anuncios a su video ¿wey? quiere decir que durante su video esto no viene de default en YouTube durante su video para ocho veces para mostrar anuncios ella aquí cobrando en el morbo de su polémica para darles una medida hay un sitio que se llama Social Blade que podríamos usar para medio estimar cuánto dinero se recibe solo de YouTube por cada video podríamos Social Blade te da un rango entonces hay rango bajo, alto todos los medios les encanta agarrar el rango alto eso es sumamente irresponsable pero hice un cálculo tomando nomás cuatro videos el video de mi amiga Victoria amigo Sebas mis amigos Pepe y Teo y mi video donde hablé del tema si tomamos los rangos bajos tomando en cuenta que en mi vida en particular sí sé exactamente cuánto dinero hizo esta mujer nos entregó a todos nosotros 330 dólares tomando los rangos altos nos dio 5 mil dólares y ella para ella hizo entre 3 mil 800 dólares o 61 mil digamos que estamos abajo de la mitad quiere decir que para nosotros nos regaló mil y tantos dólares y para ella se regaló 20 mil dólares por ser controversial como no te subes a youtube a hacer desmadre después de eso wey no como no comienzas tú a hacer comentarios y quizás coordinar con los otros a ver tú te indignas wey y yo hago aquí un comentario ven acá y luego nos peleamos online y que caiga la banda la neta entonces sistémicamente hablando esto fomenta que exista una posverdad dejando de lado los periódicos los noticieros y demás y yo pensaba meh hasta que de repente aparecen noticias donde resulta resulta que están usando y no es broma este es el término formal están usando weaponized facebook facebook como un arma lo usan para hacer que la gente se pelee y según eso logramos hacer desorden social o civil hacemos que la gente se sienta ofendida por algo y salga a la calle a protestar hacemos que la gente se sienta asustada por algo y vote por un candidato güey el pedo de Cambridge Analytica es inmenso porque resulta que caemos no saben la cantidad de veces que yo he caído en noticias falsas y que luego me dicen oye Ophelia eso es falso y yo y ahí estoy como Kate del Castillo pues que te digo amiga caí entonces quería acercarme con ustedes a compartirles un poquito de lo que hay que tener en mente cuando leamos noticias contenidos tweets cualquier cosa en el internet para no caer yo les dije voy a traer herramientas pues vamos a ver no más por repasar la posverdad está sucediendo porque los medios tienen agenda eso quiere decirte una misión y su misión es tener un chingo madral de views en su website y desestabilizar y mover y comunicar y confundir a la gente y me valen madres hago lo que hago y existe una palabra para eso que se llama clickbait luego nosotros somos manipulables resulta que nos emocionamos para compartir las cosas que nos dan risa o lo que nos asusta y los medios lo saben y para rematar todo este desmadre hace dinero y aquí es donde alguien seguramente está pensando o sea viniste a presentar el hilo negro a talento esto ya lo sabíamos wey esto ya sabíamos que pasaba claro que los medios tienen sesgo desde que mis abuelos leían los periódicos pero es que tenemos algo nuevo en la mezcla algo que no estaba antes y esto si es culpa del internet ¿no les pasa que se sienten preocupados por el clima? como que de repente es de wey llueve huracán tiembla está temblando como nunca antes ¿por qué chingados? me dicen a cada dos segundos ¿qué está pasando con todos los sismos del mundo wey? en mis periódicos locales ¿no? yo vivo con estrés de claro wey está temblando en 16 lugares al tiempo no pray for parties y de repente comenzamos a discutir con una cantidad de personas y es bonito sentir esa empatía humana pero llega un momento que te percatas wey a huevo el mundo no para de tener actividad tectónica wey es un hecho que van a ver huracanes una cantidad de lugares entonces lo primero es de repente tenemos muchas noticias y encima de eso y esto para México México hay gente que no sabe esto pero México tiene una historia de no darle rienda suelta a sus medios como sucede hoy en una época México tenía a nivel estatal el monopolio de la compra de papel la cual por el estado se reserva por decreto al aprovisionamiento y distribución de papel destinado específicamente a los periódicos entiéndase en vez de pagarles con papel moneda y comprar su opinión simplemente los cerraban y abrían según cuánto papel le daban a cada medio para que publicaran cosas que fueran más o menos favorables para el gobierno ¿qué pasó? después de muchos años los medios aprendieron a no publicar nada negativo ¿no? tú solo habla bien y chingón entonces hoy de repente eso ya no es tema y estamos haciendo catarsis por primera pincha vez me puedo quejar del metro de la calle de las bicis del tráfico y del gobierno y de mis políticos y sé quiénes son y sé dónde están pues claro que de repente todo el mundo se volvió quejetas en Twitter pasa más acá que en otros países por lo menos latinoamericanos entonces estamos haciendo catarsis porque no teníamos muchas noticias y tenemos un chingo de noticias tenemos un problema tipo Bruce Almighty que para los que no ubican es esta película donde Jim Carrey básicamente se vuelve Dios y el güey en algún momento va a checar su mail y su mail está lleno de plegarias güey entonces tengo un chingo de mensajes entonces dice los va a responder y comienza no, sí, no tú ve con esto habla con tu tía baja, ve saludos a tu mami todas estas cosas y llega un momento donde se desespera y le dice ¿saben qué a todos? sí, sí a todo sí a todo sí a todo ya no leyó las plegarias así nosotros güey a diario se publican tantas entradas en blogs en Twitter tantas entradas en periódicos noticieros videos en YouTube cuando tienes una lista de pendientes de ver youtubers güey algo pasó pero no solo es youtuber sino videojuegos libros revistas ¿no? de repente tienes películas por ver series por ver pero en la lista de pendientes y si no viste Game of Thrones sálveme Dios güey ¿no? como el cuento es tenemos tanta información que para lidiar con esto tenemos tanta información que para lidiar con esto nos tocó crear algoritmos y decirle a una computadora por favor no me lo muestres todo porque es un chingo esto fue el anuncio de Facebook en el 2013 de paso mismo año que cuando se hizo el anuncio de Twitter de que ahora vamos a mostrar los retuits y demás para hacer la lista del newsfeed y si lo recuerdan si son bien abuelitos del internet como yo en ese entonces quedó esta cosa que se llama el ticker donde arriba a la derecha todavía te decía las cosas que sucedían en tiempo real ese ticker ya se fue a nadie le importó y porque no te daba mucha información que pudieras darle seguimiento ¿me explico? la gente no lo usaba yo lo llamaba el ojo de mordor porque ves allá arriba güey no todo no ve todo todo mientras que en el newsfeed ves cosas selectas y eso es muy importante porque Facebook Instagram Snapchat cualquier app Twitter cualquier app que tenga scroll infinito bueno quizás Snapchat no pero cualquier app que tenga scroll infinito sabe más o menos cuando vamos a dejar de consumirla y ahí random agarra una foto que sabe que les va a gustar y toma no manches güey que cool sigues scrolleando ojalá nunca les haya pasado este momento de terror que ven algo chingón a los 10 segundos dicen ¿quién era? y vuelven y ya no está güey y eso es la neta un algoritmo diciendo ole lo nuevo lo que no tuvieron nuestros papás lo que tenemos nosotros y con lo que tenemos que lidiar es que ahora un robot está tocando el instrumento ahora tenemos algoritmos al mando y está bonito por un lado digo no los estoy invitando que se vayan a vivir en una playa estaría chingón no lo hagan pero también tenemos que entender que esto sucede y nos juega ese algoritmo cabrón sería pensar que ese algoritmo se desarrolló con inteligencia artificial que nos está manipulando y todo es una gran película diestopia futurista güey pero no es probable que simplemente se nos está saliendo de control un poquito la manipulación informática entonces les comparto mis herramientas y a lo que vengo aparte de darnos bonitos abrazos y estar juntitos y esas cosas chingonas de estar aquí en Talent como todos los años en los que he estado acá lo primero que tienen que saber para lidiar con la posverdad es que existe hay que ser muy creativos y hay que dejar de creer hasta de las fuentes más fidedignas ciegamente lo primero es saber lo primero es entender que los periódicos los influencers los youtubers el internet los dueños de las redes sociales y básicamente cualquier persona que no sean ustedes y su mamá y eso no están ahí por nuestro propio bien siempre ok luego vamos a tener que aprender a verificar noticias y eso me rebasa que tengamos que hacerlo ¿quién no es ese el trabajo de los medios wey? resulta que ahora tenemos una cosa que se llama verificado está muy bonito verificado los quiero mucho se unieron una cantidad de medios para decir pues mira se nos salió de control este pedo el click baby vamos a hacer un website que verifique periodistas que literal están marcando a ver señor Mead se cayó no no se cayó ok va se rompió la cadera no ok va se lo empujó López Obrador no ok perfecto listo y publican la nota el cuento es que para verificar noticias toma tiempo la nota de verificado del aeropuerto salió hoy o ayer mientras que el debate del aeropuerto fue hace una semana y tantas ¿no? entonces hay que saber que cuando nos llega algo con mucho escándalo o con mediano escándalo o que nos despierta las emociones no siempre es para darle retuit hay un consejo muy bonito que me dio la gente bonita de Actualidad Panamericana que es un medio colombiano que básicamente es el de forma en Colombia The Onion en Colombia The Onion en México en Colombia ok en fin Actualidad Panamericana me dicen antes de tuitear respire lea en voz alta su tweet a lo mejor de paso lo corregimos está muy cabrón como se nos van tweets con errores ortográficos y luego dices wey yo no escribo así sí así escribes las herramientas que yo vengo a darles es las herramientas que yo vengo a darles son no más del índole de la calma de la paz interna del cariño y la aceptación de que si vamos a ser fuentes dentro de la red social si bien no tenemos una obligación a ser responsables por lo menos hay que entender que así como en el tráfico cuando hay tráfico y estamos en el coche también somos tráfico en la web cuando hay fake news y las compartimos pues que les digo amiga caí entonces hay que entender que hay muchas verdades justo como en la vida real el internet también nos hace encontrarnos con mucha gente que piensa de modos diferentes si les puedo dejar ya un consejo es nunca le respondan a un troll alguien que no quiera hablar del tema sino de ustedes claro eso lo dirías tú Ofelia que eres colombo mexicana por supuesto que las quesadillas pueden o no pueden llevar queso cuando ya están hablando de tú de usted de cosas así no están hablando del tema pero yo me llevo una cosa muy bonita de todo esto estamos debatiendo qué está bien qué está mal qué sí decimos qué no decimos qué es verdad y qué no es verdad y eso quiere decir y esto es una abstracción un poco amplia y grande pero bueno por eso me paro yo en este escenario para decir bobadas y que después digan uy sí tenía la razón o no un año después podría venir acá a decir cómo yo me subí acá y dije algo que no era y entonces fue una cagada y así no me hice millonaria pero aguanten vara pero extrayendo un poco la información yo me llevo con que esto está sucediendo porque ya no tenemos un compás moral que nos diga qué está bien y qué está mal ya no tenemos ya no tenemos un papá mamá gobierno un papá mamá iglesia ya no tenemos una entidad superior que nos dice esta es la verdad y esta no estamos aprendiendo nosotros a negociar qué es cómo es cómo la comunicamos y cómo funciona y lo único es que para eso toca tener un chingo de paciencia porque hay gente que no quiere testar en esa negociación y por eso la posverdad va a seguir acá no se va a desaparecer y en últimas nos demuestra que nosotros mandamos y eso pues para mí eso es algo muchas gracias banda gracias por prestarme su escenario bonito a la gente de talent me dicen que este escenario queda para Big Man pero muchas personas me escribieron diciendo que si nos damos un abrazo nos tomamos una foto un poquito de cariño y amor consensual me dicen que lo mejor es hacernos allá entonces si se animan yo voy a estar aquí mañana y pasado no pasa nada si no nos vemos pero si se animan una foto o este a vernos un poquito platicar un abrazo me voy a parar allí atrás los quiero mucho si si